Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches chicos, bienvenidos a Creativerse Juego gratuito de Steam, free to play, donde podéis descargarlo y jugar sin más Ahora bien, que queréis tener cosas especiales, pues tendréis que pagar por ello, como por ejemplo aquí pone upgrade to pro Y cosas así, ¿vale? Pero lo que es el juego es gratuito No sé hasta qué punto es pay to win o no Pero bueno, eso valorarlo vosotros porque yo no tengo ni idea, la verdad ¿Qué es este juego? Os preguntaréis los que no lo conozcáis, que dudo que no lo conozcáis Bueno, básicamente es un Minecraft más modernillo, ¿vale? Un Minecraft más moderno, sí Pero al fin y al cabo es una especie de Minecraft Bueno tío, vamos a ver, tengo por aquí unos cofres que... o un cofre, no sé, que veremos a ver qué nos dan Y antes de nada deciros que esto va a ser un simple primer vistazo, ¿vale? A no ser que os guste mucho, 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 mucho y me lo dejáis bien claro con los buenos likes Y vuestro apoyo, no traeré serie, ¿vale? Si es al revés y os gusta mucho, como os acabo de decir, pues me lo pensaré De momento, un único vídeo para echarle un vistazo Donde os comentaré que yo ya tengo una partida empezada Aquí la veis, la 2 de 3 worlds Y es que la verdad, quería empezar la de cero Pero sinceramente no sé cómo O sea, no sé cómo resetear la partida Le he estado dando un montón de vueltas Pero he sido incapaz Así que se me ha ocurrido algo que os contaré Después Bueno, vamos a ver ¿Qué nos dan aquí? A ver Hola Ah, vale Digo, coño, que no me abren los cofres A ver ¿Qué me da? Small troop No sé lo que es Vale, esto sí Me viene bien Todo esto, vale Esto no sé qué es Daily logging chest during the holiday event Ah, vale Esto es del evento Y no sé qué Vale Perfecto Vamos Dame más cofres Y me dan otros 2 de estos Más de super extractores Perfecto Eh, ya no tenemos más Como podéis ver hasta 4 horas De vez en cuando os van dando cofres Según va pasando el tiempo Y podemos mirar cosas de la store Por ejemplo ¿Qué hay de la store? Vale ¿Qué dinero? Tenemos 300 Holiday track starter pack Free Pues dámelo, tío Si es gratis, dámelo Claro que sí Gracias ¿Qué más hay? Bueno, pues ya Cosas muy caras Como extractores Machines pack Que no sé para qué valdrá Esto no lo voy a tocar, chicos Ya me diréis vosotros Para qué sirve Y esto lo he comprado Pero que no sé Para qué sirve tampoco, tíos Tengo 300 de oro Que creo que es con lo que se empieza La verdad, todo el mundo No tengo ni idea En definitiva Vamos a entrar en mi mundo Bueno, pues aquí estamos En mi mundo Y os voy a enseñar un poquito Qué tengo yo, ¿no? Pues tengo mis tres mascotitas Tengo un cerdito Tengo una rata con cola de fuego rara Que siempre está triste Y tengo el bicho este Que no hace movimiento alguno Y te van diciendo Cuáles son sus necesidades Estos los tienes que tamear Tú Los tienes que tamear No queda otra Y bueno, me hice esta casa Y bueno, me hice esta casa Que es de las... Me parece que me gasté Y compré un... Bueno, uno... Una blueprint Y la construí Vale, esto todo jugando Yo por mi cuenta Me puse aquí también Uno de estos Para saber dónde está Estos son balizas Vale, son balizas Allí tengo una especie De cuevecita Donde está minando Y picando Y esto va a ser un simple vistazo Gente, no hay más El huertecito Pues ya veis Pues mira Aquí está todo esto Creciendo y demás Vamos a ver Qué necesidades Tienen nuestros bichejos Este quiere Que le saque las cositas Pues trae Le quitamos cositas Y tiembla Tiembla el bichejo Vale, ahí me ha dado cosas Y ahora quiere que lo limpie Bueno, pues lo limpiamos A ver Mira, lo que contento se pone Vamos a mover el rabete Venga, ahí La buena agua Todo se va gastando ¿Vale, gente? Todo se va gastando ¿Veis que tiene? Abajo a la derecha Tiene una barra verde Pues todo se va gastando Tú también quieres limpiarte Un poquito Mírale, qué triste está Llamado y sucio, eh Pues toma, agua para ti Míralo, míralo Qué contento se pone Cómo se mueven las orejas Míralo Anda No se le apaga la llama Ni con agua, eh Ahí está Ya está más feliz Siempre triste, pero feliz ¿Y tú qué quieres? ¿Tú quieres que te saque Las cositas también? Bueno, pues Trae para acá Este no se mueve Prácticamente nada Y lo dicho Es una especie de Minecraft Ahora veréis Supongo que querrá que te limpie Vale Ahí se mueve un poquito Míralo Como si fuera un perrete Igual Y ya están todos limpios Bueno, os voy a enseñar la casa No es ninguna historia Del otro mundo Uy Pues aquí la puerta Y aquí la entrada Aquí tenemos las diferentes cosas La cooking station La forja El teleport Algunos cofres Esto es el procesador Ventanitas Una mesa Unas sillas Y arriba Pues está la cama Y algunas cosas Vale Ya veis No es ningún misterio tampoco A ver Lo que no sé Es donde tengo las cosas puestas Ah, coño Hostias ¿Y esto qué hago con ello? Climb Vale Climb Dámelo, dámelo todo Tengo tres cofres aquí Uno no habría abierto En algún momento Dame, dame Dame, dame cosas Ahí estamos Si te matan Creo que dropeas todo Esto no sé para qué vale Es una trampa Bueno, no sé para qué vale En verdad Bueno, tengo los cofres Todos petadísimos Ya veis O sea, no Vamos a ver si puedo meter Esto lo puedo dejar Voy a intentar a ver Lo que pueda dejar Lo dejaré Y lo que no Pues mira Oye, ¿qué vamos a hacer? Container is full Vale Y aquí 24 también Mira, ahí hemos dejado algo Aquí hemos dejado cosas Vale, perfecto Porque tienes un inventario limitado Vale Vale Vale, pues ya está Ok Vamos a mirar qué más hay por abajo A pegar un lagacillo ahí A ver, aquí tenemos 28, 28 Aquí esto me ha entrado Perfecto Vale, por ahí he metido más cosas Quítate Nada Y aquí 28, 28 A ver qué me entra aquí Pues parece que nada tampoco Vale Bueno, la verdad que no sé No sé muy bien qué hacer Tíos No os voy a engañar No tengo ni idea Oye, esto aunque le traerá Con la Con la H Con cuál me teleportaba Tíos Teleport con la T Vale Storecraft Con la Q Crafteamos Cosas Vale, aquí en este juego Para por ejemplo Pasar de este tier A este tier Tienes que construir Antes lo otro Es decir, te piden Ciertos requisitos Para saltar al otro tier ¿Vale? O sea, es un poco extraño Mirad todas las espadas Que todavía Me faltan por Por ejemplo Esta, ¿veis? Eh, obsidian No sé qué Iron Pues tengo que haber construido La de obsidiana Y yo tengo la de obsidiana Ahora mismo Lo que no debo de tener Son las cosas de Bueno, hostia ¿Qué coño he hecho? Ah, vale Vale, espera, espera Vale, aquí tenemos Eh Del workshop Tenemos Algunas cosas Hmm ¿Y qué más? Librería Ah, y la librería Blueprints Buscamos alguna blueprint Robo Retrieve Floating Island Colossal Castle No, no No Bueno, el mapa Ya veis Eh El mapa Es bastante grande ¿Cómo coño Se hacía zoom, tío? Eh No me acuerdo Cómo se hacía zoom, tío Vale, mirad Mirad si es tocho esto, eh Mirad si es tocho, tío No tengo prácticamente nada Get mod claims No sé muy bien Qué hacer ya Estoy en un punto Que no sé qué hacer La verdad, chicos No sé el contenido que tendrá No sé si habrán bosses No tengo ni idea Voy a Bueno, se me va a hacer de noche ¿Qué hora es? Sí, se me va a hacer de noche Ya mismo Bueno, pues cuando se me haga de noche Por ahí Son cuevas Donde hay bichos Creo que dormiremos Creo que dormiremos Y saldremos Al día siguiente Pues venga ¡Hala! A las 5 de la mañana ¿Qué llevo, tío? Tengo antorchas Tengo setas Tengo comidas Vale Vamos a dar Porque por la noche salen bichos ¿Vale? Vamos a dar una vuelta Y os quiero enseñar un poco Cómo funciona el tema de Pues el tema Minecraft Vale, aquí no hay picos Ni nada de eso Bueno, sí y no Vale, por ejemplo Eh Con la mano Bueno, es que No sé si Esto lo puedo sacar ¿Cuál? No, de esto lo puedo sacar Con esto No Extractor Pero todas estas cosas Sí, lo que pasa Que me voy a quitar Hace mucho que no juego Chicos, ¿vale? A ver, me voy a quitar La mano ¿Cómo coño era esto? Ya ve Por Dios, inventario La E Vale Eh, vale La tengo quitada La tengo quitada Así que Así ¿Veis? ¿Lo veis? La vas cogiendo Así directamente ¿Vale? Con clic izquierdo Pum, pum Y así todo el rato ¿Vale? ¿Lo veis? Así es como se va minando Aquí Y para Minar Ciertos recursos Vais necesitando Otros Diferentes guantes Yo ahora mismo Lo tengo quitado Porque es increíble Se gastan Se gastan Que es una locura Así que lo tengo quitado Venga, vamos a bajar Para abajo No va a ser para arriba Para que veáis un poco Como Joder, los lagazos Para que veáis un poco Como es esto, ¿no? Vale, pues Ahí sale un cristal Y me parece que es el Ahí sale como un bichejo raro Sale como un bichejo raro, tíos A ver Ya os digo No voy a hacer nada Nada del otro mundo Simplemente echar un vistazo Que lo veáis Que os gusta bien Porque Como os dije antes Estoy ahora mismo En un punto Que no sé qué hacer O sea, no os voy a engañar No sé qué hacer Estoy perdido No sé qué más puedo hacer Ni nada Porque no es que yo juegue Este tipo de juegos Habitualmente Vale, Koal No sé qué Ahí a la izquierda Creo que me está indicando ¿Me escucháis? Ya hay bichos por aquí Ya hay bichos Ya son cuevas Hostia, que era eso Pues supongo que sitios Donde estaría yo extrayendo Hierro Y cosas así Que por cierto A mí el hierro macho No lo encuentro ni a palos Es una cosa Y los bichos Pues por lo general A mí me han parecido Bastante duros No os voy a engañar A ver Vamos a quitar Vale, obsidiana ¿Veis? ¿Veis lo que os digo? Para picar cosas Tío, necesitáis Algún Diferente tipo de ¿Para qué coño Vale la I, tío? Le doy a la I A ver, tíos Para aquí Para minar Ya necesitas lo de obsidiana A ver Estoy un poco perdido Lo sé Vale ¿Veis? Es que ahí tiene la barra Y ahora con la de obsidiana Ya podemos quitarlo Porque algo me dice Que por aquí Va a haber Van a haber bichos A ver ¿Qué? Ah no, que era el 3 Vale Aquí nos damos luz Básicamente lo que busco Es hierro Y cosas así Silkstone Me gustaría encontrar alguna Y si no lo hago con el de coal ¿Vale? Lo hago con uno de coal Para que lo veáis Creo que puede ser suficiente Pasa que mirad El maldito guante Lo que Lo que Tarda en irse O sea Nada Sinceramente No dura nada, tío Los guantes estos Y tienes que volver A craftearte uno Y no son precisamente Baratos Vale ¿Esto qué es? Bueno, bueno Seguiremos para adelante A ver si tenemos suerte Y encontramos algo Creo que intentaré Bajar un poco Creo que intentaré Bajar un poco Pero Me pareció Encontrar lava Más abajo Y ya no sé Muy bien Qué hacer Encontro lava ¿Y qué? ¿Y qué hago? Vale, aquí hemos encontrado algo Ingenuous rock Y requiere Los de hierro Para poder Bajar más ¿Veis? Aquí ya me tienen capa Porque necesitaría Los de hierro Para poder bajar esto Por lo que estamos En la zona más Nuestro tope Ya están dañados ¿Veis? Es que no duran Los guantes, tío No duran nada Es acojonante Lo poco que duran, tío Y cuestan muchísimo Son súper caros De hacer, tío Bueno O a mí me parece Que son súper caros No sé Y otra cosa igual Para encontrar Algo de mineral Madre mía, eh Poca broma, tío Madre mía, mi vida Bueno Voy a seguir tirando Por aquí Vale, creo que estamos Muy cerca de una cueva Porque estoy escuchando Bichos Bueno Hemos encontrado aquí Ingenuous rock Y no nos deja pasar Y como veis Los escucháis correr A los bichos Ok ¿Lo sois? Si rompo aquí ¿Qué pasa? Pues no pasa nada Ahí aquí Porque claro Tengo que pasar Vale Ya se me van a romper Los guantes Y yo no he encontrado Nada, tíos Cuando se me rompan Pues nos volveremos A la base Y ya está, tío Y se acabó la aventura Porque es que Ya veis O sea Mirad Aquí hay una cueva ¿Veis que hay Lava? Yo ya no sé Qué más ¿Y esto qué coño es, tío? Hardened lava Bueno Pues no tengo ni idea Lo que hay que hacer aquí Lo que sí sé Es que puedo poner aquí esto Y ya está Gata pun chin pun Y gata pun chin pun Ya está Y sigo tirando Para adelante Como si no hubieron mañana Como si no hubieron mañana Si me dejan Aquí voy a cerrar Ok ¿Veis? Es como Es como Minecraft En verdad Y mirad, tíos Se me van a romper los guantes Y no he encontrado Nada de material Pero nada Y se rompieron ¿Veis? Al final No hemos encontrado Nada, tíos Bueno, nada Vuelta a base Ya veis Capítulo divertido Es increíble, macho No encuentras Vamos Pero nada A ver ¿Veis? Desaparecen Están rotos Ala Qué bien, eh A qué mola, chicos No encontrar absolutamente nada Poca broma Mirad el pasillaco Que me he pegado, eh Poca, poca broma, tío Y... Y ya veis Cuando digo nada Es nada Nada Joder Qué susto Coño Mira el susto Que me ha pegado Bueno, a ver Esto es coal Ok Pero no Es que aquí no lo quiero quitar Arriba Joder Que lag Arriba Creo que arriba iremos Madre mía Mirad todo lo que han dado, eh Por aquí está goteando agua A ver Esto es un nodo de Coal Hombre Preferiría obsidiana Pero obsidiana no voy a encontrar Voy a asomarme por otro lado A ver si tengo algún nodo De obsidiana Que recoger Que lo dudo Y lo probamos Si no lo hacemos con uno de estos de coal Y ya está Para que lo veáis más que nada Por lo menos los que no lo conocéis Mirad Aquí Obsidiana Lo habéis visto, no Y aquí Aquí como veis hay un grass Porque aquí ya me da Una cueva Otra vez Y lo tengo cerrado por eso Vale, tenemos aquí obsidiana Pues por ejemplo Ponemos uno aquí Obsidiana Y obsidiana Y ahora esto tarda un rato Vale chicos Esto tarda un rato En recuperar el mineral ¿Ves? Dieciocho Pues va por tres Yo vaya a cogir dos tres Y así se recogen los minerales aquí Por cierto Ahí tengo otro de obsidiana Pero no, no le llegó Así que me voy a esperar un ratito A que esto esté Y ahora os veo Vale, este ya ha terminado Pues lo cogemos Y ahora este, ¿no? Este también Lo cogemos Este también Lo cogemos ¿Y qué me quedaría? Me quedaría este No tengo otro extractor Que no sea el super, super guays A ver Creo que los tengo allí en casa Tengo 63 de obsidiana Creo que Creo que cogeré este O no No, venga Vámonos a casa ya chicos Y de vez en cuando Pues así Sale el hierro también Y van saliendo Otros tipos de minerales Que también necesitamos Como el comer Pero que no Pero que no encuentro Ni pagando, tío Estos son fósiles Que se pueden romper Pero bueno Por aquí Pues ya veis La de pasillos que tengo, ¿eh? La de pasillos que tengo Buscando hierro Poca broma, tíos Madre mía Pues ya estamos fuera Así con todos los nodos Con el coal Con el hierro Con todos, ¿vale gente? Básicamente así Es como se hace ¿Veis? Con esto sería exactamente igual Vale, después ¿Cómo se hacen las cosas? Bueno Pues Te vas haciendo Unos Unas diferentes cosas Estas están A ver Estos tienen hambre ¿A qué sí? Ya veis Mira como ronca aquí El compañero A ver Esto Se lo tienes Le haces Haces click Creo Y ya está, ¿vale? Ya está Ya ha comido ¿Veis? Le haces así Click Uno Comer Ah, no Que tú no tienes hambre Sí, sí que tienes Que no comes, tío Ahí Y tú También tienes hambre Pues le damos de comer Igual ¿Vale? Tenemos aquí diferentes máquinas No sé si habrá alguna más Como puede ser Esto Aquí metes el Coal Por ejemplo Acabamos de recoger El coal Que acabamos de recoger Vale Vale No, el coal no Perdón La obsidiana What the Ah, con la obsidiana No, no se podía, tío No me acordaba yo Espérate Vale La obsidiana Primero hay que hacer Los lingotes, tío Pues nada Metemos aquí Fuel Pues maderita buena, ¿no? A ver Joder No tengo una mierda No tengo madera, tío Vamos a recoger Un poco de madera, gente Cualquier árbol Cualquier árbol Nos valdrá Hay un montón de árboles Con un montón De cosas diferentes En fin Podéis coger la que queráis Para vuestros Para vuestras construcciones Y demás Oye, ¿por qué no me recoges? Ah, vale Tengo el agua Y esto es lo que usamos Como fuel Ya está Ni más ni menos Vale Pues ya tenemos Ya tenemos también aquí Un poquito de Bueno, por detrás Ya veis la casa Como es O sea, tampoco es que sea Ningún misterio Chiquitita Pero para mí Me vale, tío Vale Venimos aquí Metemos el fuel Bueno, ponemos el fuel Tenemos 37 Vale Y metemos la obsidiana Y forjamos Pues yo que sé No sé si es uno No, hay que ir forjando Hay que darle aquí a tope Ah, no De 5.5 Vale, así Ponen las mayúsculas Y estos se van haciendo lingotes Y después con los lingotes Vas haciendo más cosas de obsidiana Vale En fin, chicos Lo dejaremos por aquí Simplemente un primer vistazo Luego con esos lingotes Los metes aquí Vas haciendo otras cosas Aquí, por ejemplo Pues puedo meter esto Y me da esto Vale Y puedo meter Esto otro Y me hace estas cosas ¿Veis? Vais viendo el rollo La obsidiana Me da buen power Vais viendo, ¿no? Lo que os quiero decir Pues todo eso, tíos Luego tenéis armaduras Tenéis armas Escudos Mejores herramientas Mejor herramienta Los guantes Y todo esto Y tenéis un teleport Que siempre que le dais a la T Pues os teleportáis Que yo no sé por qué no lo he hecho Desde la mina Porque nunca me acuerdo Esto pues para hacer comidas, tíos Ya veis De momento que yo sepa Y estas Si hay alguna más Yo no la sé No sé dónde Dónde se consiguen Pero estas tengo Y nada más chicos Dadle un buen like Si os ha gustado Pues Este primer vistazo De Creativerse Os recuerdo que es free to play Por si os apetece jugar un Minecraft Y nada más chicos Ya sabéis que para mí Estuvo un placer Y que voy a contaros Con lo paséis muy bien Que disfrutéis Y nos vemos en el siguiente Chao